Y con el alma le mando, Ángel Gabriel, Miguel Ángel y Manuela, mis sobrinos. Yo tengo que regresar a mi pueblo, para buscarte de nuevo mi vida, para decirte que todavía te quiero, que eres la dueña y eres mi consentida. Tengo que volver a sentir tus besos, aunque al hablarte puedas rechazarme, yo sé que todavía te está doliendo, lo que te hice y cómo te dejé. Yo sé que aquel imbécil fui yo, yo sé que tienes toda la razón, me arrepiento de todo lo que hice, perdóname mi reina, esto me tiene triste, estoy arrepentido, me siento perdido, si tú no estás conmigo.